Pate unos limones y colócalos en tu dormitorio. Después de saber todo lo que esto puede hacer, querrás darme las gracias. Sean todos bienvenidos a otro video más de tu canal Remedios con Saidi. Si te gustan los remedios caseros, dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros videos de salud. Todos sabemos que los limones tienen una gran cantidad de nutrientes y vitaminas que son de gran ayuda para nuestro cuerpo. Su aroma es refrescante, limpio y bueno para la salud. Los limones poseen propiedades antisépticas y antibacterianas. Muchas de las personas no son conscientes sobre los diferentes beneficios que ellos nos aportan. El limón puede tratar una gran cantidad de enfermedades como es la artritis, la indigestión, el reumatismo, purifica la sangre, baja la fiebre, combate la presión arterial alta, trata los problemas respiratorios, ayuda a perder peso, combate el envejecimiento prematuro y muchísimos otros beneficios más. Como su nombre puede variar dependiendo el lugar que te encuentres, dime en los comentarios cómo le llaman a este cítrico en tu país o ciudad. Este cítrico también es capaz de combatir la ansiedad y la depresión. Incluso existen muchos restaurantes con árboles de limón porque ayudan a relajar a sus huéspedes. Antes de contarte el por qué debes colocar limón partido en tu dormitorio, queremos decirle algunos beneficios del limón que quizás muchos no conocían. Beneficios del limón para la salud. Los limones pueden ayudarle a resolver algunos problemas de la piel, incluyendo el acné, cicatrices y las manchas oscuras. Se recomienda cortar un limón por la mitad y frotarlo en las áreas afectadas de su cuerpo. También puede usar limones para darle limpieza a las difíciles partes del cuerpo, como lo son los codos, rodillas y callos. Los limones pueden utilizarse también para blanquear, refrescar su aliento y tratar sobre los dolores en los pies. El limón también puede prevenir otras enfermedades graves como el cólera y la malaria, siendo excelentes purificadores y a la vez limpiador natural de la sangre. El consumo diario del limón le ayudará a reducir los himnos del envejecimiento. El limón también contiene fabulosos nutrientes como lo son la vitamina C, vitamina A, vitamina E, cobre, cromo, potasio, hierro y magnesio. No te olvides de decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video, para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal. Ahora te diremos el por qué debes colocar limón partido en tu dormitorio. Para hacer esto, solo necesitarás dos o tres limones frescos. Lo primero que tienes que hacer es hacerle un corte en forma de cruz, así como este. Luego dejarlos en su dormitorio durante la noche y listo. El aroma del limón le ayudará a mejorar el funcionamiento de los pulmones, prevenir los problemas de respiración, purificar el aire, aumentar la concentración, aliviar el estrés, mejorar la respiración, te ayudará a dormir mejor. También servirá como repelente de inceptos, entre otros beneficios más. Si usted tiene asma, sufre depresión arterial o tiene algún resfriado o alergias, entonces inhale el aroma del limón. Esto también le ayudará a limpiar los conductos de aire y garganta de forma natural. También es recomendable tomar un vaso de agua con limón por las mañanas antes del desayuno. Esto le aportará muchos beneficios a su salud. Entre ellos, ayudarle a deshacerse de las piedras del riñón. Si has llegado hasta aquí, déjame el smoggy de un limón en los comentarios para saber que viste el video completo. Si te ha gustado esta información, no te olvides de darle like al video y compartirlo. Eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes. Dios les bendiga mucho. A continuación, te dejamos algunos videos que pueden interesarte. Hasta la próxima.